¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, el día de hoy Perlum ha dado inicio y tenemos algunos clips que vamos a ver el día de hoy, esta serie de Raz, la cual pues trajo bastantes streamers y youtubers, entre ellos aquí mismo dice Vegetita, o sea, están de todo el mundo amigos, incluso la gente que no se lleva bien, están dentro conviviendo en un mismo servidor. Claro, obviamente sin cruzarse, pero vamos a ver un poquito porque hoy Perlum es tendencia en Twitter, empezando aquí con la cuenta de Twitter que lleva 58.000 seguidores, esta serie por cierto, recordarles que dura del 11 al 17, así que es considerada miniserie, así es, vamos a ver qué tal va. Y bueno, nos comparten algunos scripts, evidentemente los streamers pues más grandes, entre ellos por ahí Rubius, vimos por ahí, creo que Chocas, Yohuan, creo que Yohuan era de los que estaba creyendo más audiencia el día de hoy, dice, hola, buenas, esto es Cuevana. Hola, buenas, esto es Cuevana. Pues tócame toda la huevada. Bueno, 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 ya se puso un poquito de... Dice, vuela alto Vegetta, no tanto. Así, estaba viendo Vegetta y Vegetta no... es como que novato, ¿no? Porque recién ha iniciado en este juego, creo que apenas ha ido a jugar unas cuantas horas, así que vamos a ver qué tal. Vuela contigo, estoy detrás tuya, dale para arriba. No, que te voy a dejar de escuchar, te voy a dejar de escuchar. Bueno, eso ha quedado un poco XD, eso ha quedado un poco XD. Aquí tenemos, por ejemplo, la cuenta de TepTop España, nos comparte los números de Auron en el directo del día de hoy, Pelgron. Tenemos espectadores usuales, 63 mil y el pico de 85 mil. Guau, ha estado bastante potente Auron. Otro tuit sobre Auron que dice, gracias por el stream con el primer día de Pelgron, corazón. Este team es increíble, se ven que practicaron mucho y lo hacen muy bien todos. Bueno, ahí está, un tuit cursi pues, ¿no? Y bueno, ahí está amigos, majetes, no le abro. Madre mía, es que cuantos fans le abro. Dice, Pelgron en la perspectiva de Vegetta, en la perspectiva del resto del servidor. Me gusta que Vegetta se tumba muy guay, ¿no? Cuando entran a una serie. Perspectiva de Agus al primer vuelo de Vegetta. Nada, esto debe ser para partirse. ¿Estás montado conmigo? Sí, sí, estoy montado contigo, estoy detrás tuya. Dale para arriba. No, que te voy a dejar de escuchar, te voy a dejar de escuchar. Amiga, de verdad, Vegetta, bueno, ahí se nota mucho el principiante, pues, ¿no? Ese Vegetta, algo de loco. Dice, es que Vegetta, la morra chida de Pelgron. Me da cuenta que la gente, hay muchos tweets de Vegetta. Creo que Vegetta ha sido como que la revelación, ¿no? Porque no es esperada que Vegetta hubiese estado en esta serie, o sea, wow. Por eso es que como Vegetta no está acostumbrado a estar en estas series, pues es muy impactante cuando está ya jugándola, ¿no? Me imagino que también, o sea, cuando Vegetta confirmó su participación en el QSMP, la serie esta de Minecraft, de Quackity, la gente se sorprendió. La gente se sorprendió. Como Vegetta suele jugar en su entorno, por ejemplo, Carmelan, yo que sé, en Apocalipsis Minecraft, Vegetta, yo que sé, juegos con su grupo de amigos. Me acuerdo cuando jugaban, por ejemplo, al pinturillo, al GTA, mil y un juegos, pues, es lo normal, ya estamos acostumbrados. Pero cuando vemos a Vegetta estar fuera de su entorno, ahí es donde las cosas se ponen potentes. Vegetta, Dios del marketing. Seguimos, aquí tenemos un clip de Rubius y Rikoi. Disculpa si te matamos o lo que sea, que no va a comprar. Disculpa, bombo. Dios, menuda hostia. Madre mía, eh. A ver, a ver, a Nisaxer, que yo sé que se molesta muchísimo siempre que le veo, así que vamos a ver. La persona que más está disfrutando del día uno de Velo. Vamos a ver. Me está dejando sordo, porque... Madre mía, eh. Se notaba que le gustó hacer una serie, eh. Otro tweet, rey, gracias por el directo de hoy. Vamos, 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 vamos. Dice, muchas gracias por casi seis horas de stream de hoy, además, nocturno. Va a ser genial el primer día de Velo. Las interacciones y el trabajo en equipo, es muy bonito. Bueno, ahí está. No me fío, lo quiero mucho, pero no me fío, dice. A ver. Dice, ya empezamos con los fails de Velo. Aquí tenemos a Silver, vamos a ver qué hizo Silver. Pensamos mucho, pero... Y queríamos hacerlo por normal. O sea, es decir, va a haber ciertos streamers que tengan un drop. ¡A la verga! Todos tendremos un drop. No mames, güey, porque están en pelotas, güey. No mames. Amigo, ¿por qué ponen a eso, bro? Otro video que voy a tener que censurar, güey. Bueno, 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 bueno. Se puso raro Bellum, eh. Carola. Ah, eso, Carola. Así que Carola es uno de los que está llevando el server, ¿no? Así que, amigos, eso sería un poquito lo que hemos visto en el día uno de Bellum. La verdad que está... Está en mi serie bastante guapa. Bueno, veo muchos tweets de Auro. Madre mía, el fandom de Auro, ¿eh? Madre mía, el fandom de Auro. Pero sí, amigos, Bellum tendencia con 15.000 tweets en el día de hoy. Primer día. No ha sido un inicio así tan sorpresivo, tan impactante. Pero bueno, se entiende porque es una serie de arrastro, ¿no? Tampoco es que sea en el otro mundo porque ya hemos visto algo similar en Egoland 1, Egoland 2, ¿no? Series de, ya, de LexPi, pues, ¿no? Así que, amigos, sería todo por comentar. No sé qué tiene que ver esto con Bellum. Madre mía. Ah, será Bellum. Tiene que ver. Amigos, yo me despido con ustedes. Cuídense. Adiós. Buen día. Buen día.